Hola que tal amigos voy a presentarles en nuestra oficina ahora que hoy vinieron todos los compañeros vamos a hacer un pequeño tour a nuestra oficina y vamos a conocer los diferentes departamentos te hagan! Today vamos a hacer un poco de pescado ¿Que pasó? ¿Vamos a hacer un poco de pescado? ¿Tienes que suceder? ¿Aquí está sucediendo? Ah, me has vuelto a hacer un poco de pescado Ahora me ha vuelto a hacer una nueva experiencia. No puedo hacer un poco de pesca ¿Desea que te tengo preparados? No, 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 no. Bueno, es que... ...es que hay un cliente que está explicando ...que está respondiendo un mensaje ...de un cliente ...que... 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 ...que está explicando ...que está respondiendo un mensaje ...de un cliente ...que... ...com... ...vamos a seguir por acá Ángela, ¿qué estás haciendo? Yo soy la encargada ...de las traducciones... ...de chino a español ...y el chat... ...de todos los clientes latinoamericanos Ok, servicio al cliente, ya, gracias ...y el cliente ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Este compañero se encarga de compras ...tenemos acá ...otros compañeros que se encargan ...de tomar fotos ...subir fotos ...a nuestras tiendas de ...de ebay ...y también de aliexpress ...tenemos varias tiendas ...no solamente ...en nuestra tienda oficial ...de comprabolsos.com Ok, esto es una pequeña presentación ...de nuestra oficina ... sois ... ... ... ... ... Gracias.